Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno, indicó que el personal de salud de la Ciudad de México ha sido vacunado en su totalidad. La mandataria local dijo que ya se aplicó la primera dosis como se vea previsto para el personal que ya tendía la primera línea de la pandemia y ahora se encuentra en la segunda. Sí, sí se cumplió, están ahora en la segunda dosis, pero está cubierta prácticamente en el 100% y están justamente ahora en la segunda dosis que requiere la vacuna Pfizer. Miguel Ángel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, informó que pasarán al semáforo rojo por el aumento de casos de COVID-19. El mandatario, morenista, aseguró que la zona que más preocupa a las autoridades es la capital y, por supuesto, sus alrededores. Este gobernador que en algún momento dijo que el COVID solamente le da a los ricos y que se cura con un mole de guajolote. Tuvimos un día, el de ayer, que en cuestión de COVID es muy, muy grave. Y ya el reconocimiento de que Puebla está en rojo es un asunto que lo habíamos venido advirtiendo. El centro de contagio sigue siendo la capital del estado, la ciudad de Puebla y su zona conurbada, pero sobre todo la capital de Puebla. Irresponsable Miguel Barbosa Huerta, que de haber tomado las medidas pertinentes para combatir al COVID-19, pues Puebla no estaría pasando por donde está pasando. En generalidad, en México, si se hubieran atendido las recomendaciones, pues no estaríamos pasando por donde estamos. Pónganse a pensar, Japón tiene 126 millones de habitantes, al igual que México, nada más que la diferencia es que allá hay 5.600 muertos. En México, que tenemos 126 millones de habitantes, hemos superado los 155 mil decesos. Esto sin aumentar el 40% más de decesos que estima el Inegi, según los reportes de las defunciones. Entonces, estamos hablando de números increíbles y una indolencia por parte del Estado mexicano. Nayarit también regresó al semáforo rojo. El gobernador Antonio Echeverría dijo que en lo que va del año se han registrado 1.750 nuevos casos positivos de coronavirus y más de 200 defunciones. El panista afirmó que comparte el reclamo de los prestadores de servicios y familiares afectados por los cierres de sus negocios. Sin embargo, dijo que debe privilegiarse la vida de las personas. En este sentido, anunció que el viernes 28, al domingo 31 de enero, se ordena el cierre de todas las actividades comerciales y empresariales no esenciales en Tepic, en la costa del municipio de San Blas. Advirtió que quienes incumplan con el uso obligatorio del cubrebocas o desobedezcan las disposiciones sanitarias, serán remitidos al juzgado cívico para ser sancionados administrativamente. También informó que se suma a las disposiciones del INE para restringir los actos presenciales de partidos políticos y precandidatos. Ya no hay prácticamente camas de hospital. Cada vez es más difícil encontrar oxígeno para nuestros enfermos y los servicios funerarios no se dan a basta. La situación es grave y puede empeorar. Aún podemos morir muchos, miles si no tomamos en nuestras manos el control de la guerra contra la mortal pandemia. Si la actividad económica se ve frenada, la política no tiene por qué quedar exenta. Así lo dice el gobernador del estado de Nayarit.